Cerradas, así amanecieron varias oficinas del personal administrativo de la comuna de Huitlután y es que los agremiados a los sindicatos protestaron en contra del alcalde y su consejo pues ellos aducen que las autoridades abandonaron una mesa de negociación en la que exigían más atención a sus derechos El día se debe a que hemos estado informando sobre los resultados obtenidos en la mesa de trabajo establecida entre el sindicato y el consejo municipal el cual lamentamos haya sido infructuosa en la mayor parte de sus elementos debido a que dentro de las exigencias de esta mesa de trabajo estaba la implementación o el suministro más bien de uniformes y herramientas de trabajo para los empleados de la municipalidad de Huitlután Pero por si eso fuera poco, también demandan que de manera arbitraria se está contratando personal pasando por encima de la ley de la carrera administrativa El cumplimiento de estos resultados o de los acuerdos tomados en esta mesa y contrario a ello, continuaron las prácticas ilegítimas al hacer nombramientos directos que como la ley de la carrera administrativa manda debe hacerse un concurso y estos no se han realizado Entonces, en vista de que no solamente no ha habido avances en la mesa de trabajo o en los resultados de los acuerdos tomados en esa mesa de trabajo y no solo eso, sino que se han incumplido acuerdos Los inconformes han buscado una salida viable a esta problemática pero aseguran que el alcalde y su consejo se han negado da respuesta a esta situación El administrativo está cesado Estamos a la espera de que venga el señor alcalde para que se reúna con nosotros Contamos con el apoyo o más bien dicho, contamos con la presencia de los delegados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a quienes hemos presentado toda la documentación que hemos estado recabando en los últimos meses precisamente para legitimar nuestra acción Entonces, cuando venga pues nos vamos a reunir vamos a llegar a acuerdos y vamos a reanudar las labores porque en este momento hemos estado haciendo uso del derecho de los trabajadores a informarse Al cierre de este informe se buscaron a las autoridades de dicha comuna pero no se encontró a nadie que confirmara o desmintiera tal situación que vive la alcaldía de Bucelotán Con imágenes de Cristian Jiménez Fidel Hernández Noticiero TVM